Muy bien, estamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotec 4.0. Estamos ubicados en Ruta Nacional 188. Pedimos disculpas por el sonido, bueno, muchísimo viento, intenso viento. Estamos, decíamos, Ruta 188, a unos mil metros aproximadamente al oeste de la intersección con la Ruta Provincial 7. Se ha producido un accidente de tránsito. Se ha desenganchado aparentemente un acoplado de un camión jaula que transportaba Hacienda y ha terminado volcando aquí en el lateral sur de la ruta en sentido oeste a este. Bueno, vemos gente trabajando, tratando de recuperar en este caso el ganado. Hay ganado que ha quedado aprisionado dentro de la jaula. Está trabajando personal policial, en este caso de manera preventiva, sobre Ruta Nacional 188. Hay un tránsito importante en este momento. No está interrumpido el tránsito, pero se debe transitar con precaución en este sector en virtud de la presencia de camiones en este lugar. Bueno, gente que ha detenido la marcha para prestar ayuda aquí en este lugar. Allí estamos viendo, bueno, como están trabajando. Vemos la jaula, en este caso del acoplado, que está, bueno, muy dañada, muy dañada. Se ha arrancado, vemos el tren delantero, en este caso, de este acoplado. Un acoplado de tres ejes, ahí lo pueden ver en imágenes. Vemos animales sueltos aquí, en este caso, en el bajo, banquina, allí en la orilla del alambrado. Pueden ver ustedes un animal a la izquierda de la imagen, otro que se va alejando a la derecha de la imagen. Bueno, ahí está entonces este acoplado de color verde que ha sufrido este accidente. Reiteramos, vuelco en la Ruta Nacional 188, en proximidades de la localidad de Coronel Hilario Lagos. Estamos trabajando, único medio, en vivo, aquí en el lugar del siniestro. Vean ustedes, ahí podemos apreciar el tren delantero arrancado por completo de este acoplado. Bueno, vemos que varios camiones han detenido su marcha, son todos jaulas, en este caso, para prestar auxilio. Están trabajando denodadamente en este momento para tratar de rescatar los animales, poder sacar los animales allí del interior. Han abierto, vemos la compuerta del pecho, es decir, la parte frontal del acoplado, que tiene una compuerta. Allí veíamos que, bueno, con una soga incluso, están intentando poder hacer salir un animal. Mientras que hay otros operarios sobre la estructura del acoplado, en este caso, trabajando para tratar de hacer salir los animales. Vemos allí, incluso, con una picana para mover al ganado dentro del acoplado. Ahí estamos, estamos apreciando, bueno, vemos un animal que está pateando allí, dentro de la jaula. Bueno, están viendo cómo retirar los animales que han quedado. Mientras, como decíamos, algunos están deambulando aquí por la orilla del alambrado. En este caso, allí vemos los otros camiones que se han detenido aquí para prestar colaboración. Ubicación, vamos de nuevo, estamos en Ruta Nacional 188. Aproximadamente unos 1.000, 1.500 metros hacia el oeste de la intersección con la Ruta Provincial Nº 7. Esto es al sudoeste de la localidad de Coronel Hilario Lagos. Está, en este caso aquí, personal policial de Hilario Lagos, trabajando de manera preventiva. Se han colocado conos a lo largo de la ruta. Allí es donde pueden ver ustedes los camiones. Hay un par de móviles de la policía trabajando también aquí, haciendo prevención en virtud del tránsito vehicular, que es un importante tránsito, que obviamente no se detiene. No está cortado el paso porque el acoplado ha quedado fuera de la ruta. Podemos ver allí el camión detenido. Bueno, y ahí siguen los trabajos. Vemos allí algún animal a la orilla del alambre. Bueno, el acoplado ha quedado recostado, en este caso, sobre su lateral derecho. Volcado allí, parte en la banquina y el resto ya en la zona del bajo banquina. Casi, casi, casi dado vuelta. En realidad está apoyado sobre uno de sus laterales, inclinado. Vemos que la parte del tren delantero se ha arrancado. Incluso vemos una cubierta que se ha desbandado, por lo que podemos ver. Está muy deteriorada, muy rota la cubierta del tren delantero del lado izquierdo. Pero bueno, por ahora lo que están intentando es poder rescatar a los animales que han quedado aprisionados en el interior de este acoplado que ha protagonizado este accidente vehicular aquí en Ruta Nacional 188. Bueno, se escucha claramente el mugido de los vacunos que aún están en el interior de este acoplado. Acoplado, allí vemos a la izquierda de la imagen uno de los animales que ha podido salir del acoplado y se encuentra allí a la orilla del alambrado. En este caso, bueno, aparentemente con algún tema, alguna lesión en uno de sus miembros. Vemos que renguea al momento de moverse. Este, obviamente, ha sido un golpe muy fuerte al producirse el desenganche y posterior vuelco de este acoplado. Reiteramos, es un acoplado de tres ejes. Ahí lo vemos de color verde. Vemos a los operarios trabajando. Bueno, viendo a ver de qué manera pueden intentar recuperar a los animales, poder sacarlos del interior de esa estructura que ha quedado en una posición muy complicada. Como les decía, han abierto la compuerta del pecho y han abierto la compuerta trasera. Allí vemos un vacuno incluso que se asoma. A ver, vamos a tratar de acercar un poco la imagen para que ustedes vean. Bueno, uno de los animales que está allí en el interior. Bueno, se nos complica hacer foco. Ahí estamos. Muchísimo viento. Pedimos disculpas por el ruido, pero bueno, hay muchísimo. Está muy fuerte el viento. Bueno, camiones que siguen llegando por aquí, que siguen pasando, transitando por ruta nacional 188. La policía que, bueno, va corriendo un poco los conos para que estos camiones de gran porte puedan transitar. Vemos aquí este correspondiente a la empresa de logística Andriani y otros vehículos más pequeños también, transitando con precaución por ruta nacional 188. Obviamente, quienes vayan a transitar por este lugar se recomienda extremar las precauciones, es hacerlo a muy baja velocidad en virtud del operativo que se ha montado aquí en este lugar, teniendo en cuenta que hay camiones detenidos. Vemos allí también un chasis que posee una suerte de grúa o brazo extensible. No sabemos si podrá prestar algún tipo de colaboración para poner al derecho nuevamente este acoplado, que es obviamente una estructura extremadamente pesada, ¿no? Y va a ser una tarea complicada volver a ponerlo sobre sus ruedas. Máxime teniendo en cuenta que se ha roto la parte delantera, ¿no? La parte del tren direccional, el tren delantero, está totalmente desprendido. Se han arrancado los anclajes de ambos elásticos y ha quedado el eje totalmente dislocado de su alojamiento. Ahí lograron sacar otro vacuno. Vean ustedes, allí se dirige este animal hacia el alambrado también y va buscando el otro animal que estaba allí. Por lo que vemos, es un animal que se encuentra en perfectas condiciones. Ahí lo vemos caminar con absoluta normalidad. Acaba de llegar una camioneta móvil de la policía de Realicó, de la comisaría departamental de Realicó, en este caso, obviamente, para prestar colaboración aquí en este lugar. Reiteramos, accidente vehicular en este caso, accidente de tránsito en Ruta Nacional 188. Se ha producido el vuelco de este acoplado. Un camión que arrastraba un acoplado, transportando Hacienda ganado en pie. Aparentemente se ha desprendido el acoplado y ha terminado su loca carrera volcando allí, en ese lugar donde ustedes lo pueden ver en este momento, mano sur de la Ruta Nacional 188. Bueno, todavía hay unos cuantos animales atrapados en el interior de este acoplado, de esa estructura metálica y están intentando la forma de poder rescatarlos de su interior. Estamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotec 4.0 en tiempo real. Estamos informando lo que está ocurriendo aquí, muy cerquita de la localidad de Coronel Hilario Lagos. Ruta 188 a un kilómetro y medio aproximadamente de la intersección con la ruta provincial número 7, que inicia su recorrido desde la 188 hacia el sur. Allí vemos a la policía que llega desde Realicó, a la departamental Realicó, la indicación de transitar a baja velocidad en este lugar donde se ha producido este accidente. Y bueno, se está trabajando, hay camiones detenidos y demás. Hay importante movimiento vehicular aquí en este lugar. La ruta 188, muy transitada, muy transitada. Allí vemos los animales que ya han podido bajar del acoplado y están allí al costado del predio rural, del campo. Hay un lote de maíz lindero. Y bueno, allí están los animales que se los ve obviamente muy nerviosos por la situación que han tenido que atravesar, ¿no? El vuelco y toda esta situación que para ellos ha sido obviamente muy traumática. Allí los vemos que están sumamente nerviosos. Había otro animal por aquí, pero bueno, empezó a caminar y se ha ido hacia el oeste. Entendemos que se mantendrá allí, al costado del alambrado. Bueno, ahí hay otro animal que están intentando ver si pueden hacerlo saltar hacia afuera del acoplado. Bueno, como les decíamos, son animales que están muy nerviosos. Incluso, bueno, vemos que quieren encarar incluso a los operarios que están tratando allí de auxiliarlos de alguna manera. Así que bueno, una situación compleja la que se está viviendo aquí, con mucho viento, muchísimo viento. Ustedes lo van a percibir en el ruido, ¿no? Pedimos las disculpas por la calidad del sonido del trabajo, pero esto tiene que ver con el intenso viento, viento del sector norte que está imperando en estos momentos aquí en este lugar. Bueno, ya hay más control policial ahora. Como decíamos, se sumó el personal de la departamental Realicó al personal de la delegación de Hilario Lagos, que ya estaba con anterioridad trabajando aquí en el lugar. Bueno, por cercanía, ¿no? Por proximidad. Están muy cerquita. Obviamente son los primeros en llegar aquí al lugar de este accidente. Bueno, allí estamos viendo en el interior. Ahora hay dos animales que asoman. Pero bueno, evidentemente, claro, al estar la jaula de lateral, los animales no logran hacer pie en la chapa y resbalan y caen. Por eso no pueden llegar a salir por la puerta, que es lo que pretenden lograr los trabajadores, ¿no? Es una situación compleja. Vuelco entonces, sin la intervención aparentemente de otro vehículo, en este caso de este acoplado con Hacienda, que venía avanzando en dirección oeste a este, por Ruta Nacional 188 se habría desenganchado del camión y termina volcando aquí en este lugar. Bueno, más vehículos que siguen transitando aquí por Ruta Nacional 188, dirigidos por personal policial en ambos sentidos, para indicarles la necesidad de hacerlo a muy baja velocidad y con extrema precaución por el hecho de haber vehículos muy cerquita de la cinta asfáltica y, bueno, personas trabajando también aquí en este lugar. Es un trabajo denodado por parte de estos operarios que están intentando, por todas las formas, rescatar a los animales que permanecen atrapados allí en el interior de este acoplado. Ahí vemos otro animal que, bueno, en este caso, por momentos se asoma por la puerta. Pero, bueno, está evidentemente, por un lado, muy asustado y se le complica mantenerse en pie debido a la estructura del lateral, ¿no? Del lateral del acoplado, que son chapas y patina. Allí no puede hacer pie. Bueno, ahí llega otro móvil policial, en este caso de la departamental de Rialicó. Es el propio comisario inspector Leandro Ernst, el titular de la departamental de Rialicó, que, bueno, ha arribado aquí al lugar también para interiorizarse de lo que está sucediendo y, obviamente, prestar colaboración en este lugar. Ahí está y acaba de bajar, entonces, el comisario Leandro Ernst, titular de la departamental de Rialicó. Ya había llegado otro móvil anteriormente de la departamental y ya estaba, el primero en llegar aquí al lugar, un móvil, en este caso esta camioneta, que estamos viendo a la derecha de la imagen, desde la delegación de comisaría, en este caso, de Hilario Lagos. Sigue el trabajo, tarea que no es fácil, la de poder rescatar a estos animales que, bueno, quedaron atrapados en el interior de este acoplado que estamos viendo así volcado. Con sogas, con picanas, tratan de guiarlos, de moverlos. Una vez puestos en pie, tratar de llevarlos hasta las puertas, tanto la del frente como la de la parte posterior. Por ahí es un poco más fácil la posterior porque la gravedad ayuda para que los animales lleguen hasta ese sector y puedan salir. Ya algunos animales han salido de la estructura que ha quedado bastante deformada por el golpe, por el vuelco. Pero bueno, hay un grupo que no lo están pudiendo sacar en este momento del interior de este acoplado. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de la señal de Infotech 4.0 desde el lugar del accidente. Bueno, como verán, más vehículos, más camiones que siguen llegando a este lugar, transitando por aquí. Se recomienda, obviamente, hacerlo con muchísima precaución en virtud de los camiones y los vehículos que están detenidos por aquí. Bueno, ahí se le está pidiendo que transiten a baja velocidad, a paso de hombre y con balizas preventivamente por la situación. Es una situación muy complicada aquí en este lugar. Bueno, aquí vemos otro camión que viene transitando, camión con acoplado a muy baja velocidad. Mientras vemos, bueno, todos los operarios con, en este caso, picanas y sogas tratando de movilizar a los animales para hacerlos llegar hasta las puertas del acoplado. Bien, ahí los efectivos policiales pidiéndole a los conductores que avancen, que no se detengan. Obviamente, la curiosidad del evento, buscan detener la velocidad para ver, incluso la clásica foto con el celular en el momento. Pero bueno, esto es peligroso en virtud de otros vehículos que vienen transitando detrás de ellos. Por eso se recomienda avanzar a paso de hombre con balizas, pero no detener la marcha en el lugar del accidente. Bien, hasta aquí informamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotec 4.0 de este accidente, vuelco de un acoplado, en Ruta Nacional 188 a unos 1.500 metros al oeste de la Ruta Provincial Nº 7, en cercanías de Coronel Hilario Lagos. Muchísimas gracias.